Cambios que se sienten en nuestro cuerpo La escena a continuación nos permite conversar sobre educación sexual integral Séptimo grado hoy tiene una actividad novedosa La señal les dijo que debían traer muñecos y muñecas de sus casas Los chicos y chicas habían formado un círculo en una mesa grande para poder escucharse bien ¡Qué ansiedad! Lo único que sabían era que la actividad era muy importante Los y las ayudaría a conocerse más Bueno, atención ¿Preparadas y preparados para empezar? ¿Se les ocurre por qué trajeron muñecos y muñecas a la escuela hoy? ¿Para jugar? No creo, ya somos a lo grandes para esas cosas Así es María, no es para jugar ¿Se acuerdan? Les comenté que la siguiente actividad los y las van a ayudar a conocerse mejor Pero, ¿con muñecos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hoy vamos a hablar de ustedes ¿Sí? De ustedes y los cambios De esos cambios que se sienten, que les pasan, que aparecen por primera vez Quizás hablaron de esto en casa Otros no Posiblemente lo hablaron entre ustedes Puede dar algo de vergüenza o risas No pasa nada Mientras nos respetemos y escuchemos ¿Sí? Sí, señor Dale, empecemos Queremos saber Tienen su muñeco o muñeca Vamos a tocar con nuestras manos esos muñecos y muñecas Muy bien Así empezamos Por la cabeza Brazos Pecho Panza Bulba si es nena O pene si es varón Y piernas Ya está, señor Pero no entiendo Esas partes del cuerpo ya las sabemos hace rato ¿Qué tiene que ver un muñeco chiquito con nosotros que somos más grandes? Bueno, Miguel Tenés toda la razón Estamos tocando esos muñecos y muñecas Esas partes del cuerpo Para poder pensar en sus propios cuerpos Por ejemplo Empecemos por las chicas Quien tenga una muñeca me podrá decir Sientan la zona del pecho El pecho de una nena chiquita no se diferencia de un nene Pero ¿Qué pasa cuando dejan de ser nenes y nenas? No pasa nada, chicos, si reírmos Estamos hablando de partes del cuerpo y cambios A las chicas les crecen los pechos y usan corpiño El otro día mi hermana estaba leyendo braille conmigo Y cuando con mi mano toqué su hombro lo sentí No entendía bien qué era Ella me explicó Me dijo que le habían crecido y usaba corpiño Claro Los pechos en las chicas se desarrollan ¿Y se animan a comentar algún cambio más? Nos crecen pelitos En el pubis, las axilas y las piernas Después de gimnasia Ahora como que transpiramos con olor Los aranes también Antes no era así Y no salen granitos Yo crecí como de golpe Los pantalones del año pasado me quedan cortos Claro Cada uno y cada una irá sintiendo de a poco A su tiempo esos cambios Ana, los pantalones puede ser que no cierren Porque a las chicas se les ensanchan las caderas Y crecen de forma acelerada de estatura A los chicos también nos crecen pelos Pero no solo en el pubis y axilas A mí me salió uno en la cara como de barba Me dijeron que pueden salir en todo el cuerpo Y escuché una grabación mía cuando era chiquito Me cambió la voz Como que la tengo más gruesa Además me salió esa pelotita en el cuello Que se llama nuez de no sé qué Nuez de Adán Los chicos y chicas de séptimo Escuchan atentamente a la seño y al grupo El silencio es total Ni un ruido de sillas arrastrándose Ni susurros Qué bueno que podamos hablar de lo que les pasa ¿Alguien quiere comentar algo? Yo tengo una amiga El otro día me contó una cosa Como que se había mojado la bombacha Y no era pis Claro Seguramente lo que le pasó a tu amiga Es que tuvo su primera menstruación Que implica la posibilidad biológica de procrear ¿Procrear? Tener hijos, Miguel Y algunas veces pasa que de la vagina Salen también secreciones Transparentes o blanquecinas Que pueden generar la sensación de humedad Y los chicos ¿Qué cambios sienten? Por ejemplo Aumenta el ancho de sus hombros ¿Y qué pasará con el pene del muñeco Y de los varones como ustedes? Y señor Crece Claro, se desarrolla el pene Se agrandan los testículos Y a veces a la noche se producen poluciones ¿Poluciones qué? Poluciones nocturnas Mientras duermen Los varones pueden tener una eyaculación Al despertar sienten la cama mojada Las eyaculaciones demuestran la posibilidad biológica de procrear ¿Y saben una cosa? Tanto chicos como chicas Pueden empezar a sentir sensaciones en el cuerpo Como mariposas en la panza O pueden ponerse a pensar en alguien que les gusta Sí María me contó que el otro día estuvo pensando en... No, digas que te... Está bueno que las cosas que sentimos Las respetemos Si nos cuentan algo Cuidarnos y a los demás también Bueno, ¿cómo crecieron? Qué diferentes que son de esos nenes y nenes chiquitas, ¿no? Tanto por fuera como por dentro A disfrutar del recreo, vaso Ahora es su turno ¿Se animan a conversar en grupo sobre sus cambios? ¿Qué sienten?